Música Familia, bienvenidas. En este año tan especial nos encontramos aquí reunidos de una manera muy particular, lejos de nuestra escuela, pero tratando de acortar esta distancia. En esta ocasión vamos a hacer homenaje y a honrar al creador de nuestra bandera, General Manuel Belgrano, y a otro gran hombre que enalteció nuestra patria en la defensa del norte de la nación, General Martín Miguel de Huérez. El gobierno nacional determinó para 2020 como el año del General Manuel Belgrano, en conmemoración de los 250 años de su nacimiento y 200 de su deceso. Nuestra bandera es nuestro símbolo de libertad y soberanía que hoy será izada en aquí, en nuestra escuela, en representación de sus abanderados y escondidos. Nuestra bandera es nuestro símbolo de libertad y soberanía que hoy será izada en esta ocasión. Nuestra bandera es nuestro símbolo de libertad y soberanía que hoy será izada en esta ocasión. Nuestra bandera es nuestro símbolo de libertad y soberanía que hoy será izada en esta ocasión. Su color de Dios, el finamento, su color de Dios. Su color de saludo, bandera de mi patria, sublime miseria de mi libertad y honor. Jurando amarte como así de este ser, mientras palpite mi corazón. Mientras palpite mi corazón. Nuestro himno nacional habla en sus versos de cadenas que se rompen y de libertad. Es la canción que se destaca por sus esfuerzos que todo el pueblo ha realizado y sigue realizando para ser libres. Vamos a entonar a continuación las estrofas de nuestro himno nacional argentino. ¡Gracias! 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 A continuación, vamos a escuchar palabras alusivas para este día de la bandera. Y en esta ocasión vamos a invitar al intendente de nuestra escuela, el señor José Aimeca. La celebración en las fechas patrias es una tradición arraigada en nuestra sociedad. Hoy queremos honrar la memoria de la talla de Manuel Belgrano, nacido el 3 de junio de 1770, quien nos legó el símbolo de nuestra nación, nuestra amada bandera. En nuestra historia, la creación de la bandera nacional representó un hito importantísimo, no sólo por recuperar las ideas de aquellos patriotas de mayo, sino también por su permanencia como símbolo de solidaridad y libertad sobre todas las cosas. Solidaridad que hoy, más que nunca, nos resulta tan necesaria como Argentina. Por otro lado, y no menos importante, en esta ocasión recordamos al general Güemes, quien no sólo encarnó a la figura de un dirigente político-militar perteneciente a la clase alta-saltero. Fue también un líder popular que supo dejar de lado las barreras étnicas y sociales que nos separaban de los gauchos y otorgó nuevas oportunidades a quienes pusieron el cuerpo por la libertad. Sin su heroica actuación y las de sus hueste, el sueño de una nación soberana seguramente hubiera estado muy lejos de realizarse y consolidarse. El mundo cambia, sin duda, pero algunos principios, algunos valores tienen vigencia eterna. Todos estamos encargados de hereditar el compromiso de hombres que fueron capaces de ser ciudadanos, activos y autónomos. Que la bandera celeste y blanca que nos cobija como país sea el símbolo que nos una en la construcción de la patria grande soñada por todos estos grandes próceres argentinos. Muchas gracias. Hoy, a más de 200 años de la gesta emancipadora, podemos decir con alegría que muchos de los sueños de ambos próceres se han cumplido y que, si nos comprometemos colectivamente a seguir en el camino de la democracia, del respeto por el otro, podemos profundizar en la construcción de lo que aún más nos falta. Hacer grande a la patria es un acto cotidiano de servicio, humildad y compromiso con el otro. Orgullosos de haber compartido todos juntos este cálido homenaje, los invitamos a renovar ese cariño por nuestra patria y a pensar que tenemos algo muy valioso para defender. Vamos a agradecer, por supuesto, la colaboración técnica del equipo informático, de Pablo, de Guillermo, también a José y a Andrés, del equipo de Intendencia, Gonzalo, Preceptor, Víctor de Seguridad, a todos los profesores del área de tecnología que coordinaron la producción de este acto homenaje del Día de la Bandera y, por supuesto, muchísimas gracias a todas las familias de nuestra comunidad educativa. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!